Vuelve la competencia de canto y baile más importante del país. Un show de los sueños con coreografías acuáticas. Llegó el momento de los bailes acuáticos. Grupo A, conformado por Cristian Domínguez y Yulisa, Ana Karina y Carlos. Den un paso adelante quienes vienen a reforzar la parte del baile. La belleza de Claudia Portocarrero. La belleza de Liliana Mas. Vamos a ver si el grupo A gana los dos puntos o es el grupo B. Vámonos con reggaetón. El tema, uy, se mojó la chiquita, se mojó la chiquita. Liliana Mas, te mojas. Ok, a la cuenta de tres, dos, uno. El ritmo no perdona. A ver qué tal lo hacen. Esa no es. Uy, primera falla en dos años. Ahora sí. A que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego yo. Ven, síguelo, ven, síguelo, ven, síguelo aquí en la zona. Ven, síguelo, ven, síguelo, ven, síguelo. Ven, síguelo, ven, síguelo. El ritmo no perdona. No perdona. No perdona. Del 24-7 respiro. De todo el objetivo y de la calle me inspiro. Seguimos peleando en la cima vacilándole. Y por eso, por eso, de fecha no es tiro. Las nenas en el mundo están moviendo. No sé, o sea, o sea, la casa me llamaron reportándose. No sé, que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso, que pone a la gata, suelta ya a un perro rabioso. Prende, 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 prende ese mamón. Prende, 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 prende ese mamón. Prende, 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 prende ese mamón. Prende, 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 prende en la zona. Prende, 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 prende. Prende, 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 que rico, no perdona. Que, no perdona. Que, no perdona. Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba. Vamos pa' la rumba. El máximo líder, D, D, mentioned. El aplauso fuerte para el Grupo A Se presenta el Grupo B Y vienen como invitadas Primero sin mojarse, primero que te vean belleza Vienen como invitada Deli Madrid, quien ya se posesiona de la pista Elegantísima Acompañada de su socia y amiga Zuli Saez, que se está colocando en los zapatos de baile Zuli, que te vean primero Ahí está Zuli Zuli, puedes ponerte adelante para que te vean Ahí está El tema es Tembleque Ellas representan al Grupo B Y aquí están Señor director, lance Tembleque Y aquí están . . . . ¡Gracias! 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 Para su equipo, ¿el Grupo A o el Grupo B? Empiezo con el maestro Andresa Riaza. Maestro Riaza, para usted ganó el Grupo B. Cecilia Placamonte, Grupo B. Fabricio, Grupo B. Grupo B, Grupo B, Grupo B. Me muero. No, el Grupo B, yo me voy. Estupendamente bien hecho. Pero quiero decirle al Grupo A que también lo hizo de maravillas. Gracias.